¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos una vez más de Hard Made Taller. Es un placer estar con ustedes. Les debía ya este video. Varias de las personas que me vieron el fin de semana, el domingo, en el bazar de encuadernación y caligrafía del maestro Raúl Díaz, que hizo el favor de invitarnos. Pues me animó bastante saludarlos, platicar con ustedes, que muchos vienen de aquí, que muchos llegaron de YouTube, en este caso al bazar, a la Escuela Línea de Artes del Libro, que pues les da mucho gusto poder consultar el tipo de contenido que genero para acá, para YouTube. Y bueno, me da mucha felicidad poder estar con ustedes, platicar una vez más. He tenido algunos meses complicados en cuestión como de salud mental, mucha ansiedad, un síndrome del impostor que me imposibilita un poco de hacer las cosas que antes hacía con bastante naturalidad. Pero la verdad es que verlos y poder platicar y poder tener su feedback, de que les gusta lo que hago, de que siempre están esperando un nuevo video, de que les gusta mucho cómo enseño, cómo les hablo, pues a mí me ayuda bastante. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo. Sé que lo voy a seguir teniendo, tanto aquí como en la Escuela Línea de Artes del Libro, así que de una vez, muchas gracias. Pero bueno, vamos al grano. No me voy a entretener mucho más. Voy a hacer el video lo más directo que se pueda. Estoy regrabando el audio porque se falló el audio directamente del micrófono de la cámara. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Ya había hecho videos antes de cómo hacer hot stamping con este tipo de clichés de polímero que fabricamos aquí en el taller, pero no había encontrado la manera ideal para calentarlo. Decidí utilizar o probar con esto, con una pistola de calor. Y la verdad es que los resultados son muy, muy buenos. Y digamos que la manera de calentarlo es mucho más sencilla que las que había propuesto en videos anteriores. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer va a ser calentar la cara frontal de nuestro clichés, es decir, la parte que tiene el grabado, la parte que va a grabar, directamente con la pistola de calor. Yo lo voy a hacer aquí directamente sobre esta piedrita para que no se me deforme mi tapete. Pero ustedes podrían hacerlo en realidad en cualquier superficie. No hay problema por eso. Yo vi que con esta pistola de calor específico, que es una muy sencillita que me costó no más de 300 pesos en Amazon, necesito aproximadamente 45 segundos a un minuto de calor directo. Ahorita van a ver que me acerco para verlo, porque precisamente cuando está empezando a llegar a una temperatura buena para transferir, el foil se transfiere entre 100 y 110 grados centígrados, más o menos. Este material tiene un punto de fusión de casi 290 grados, entonces tenemos un buen margen. Cuando está acercándose a los 100 o 110 grados, se empieza a volver un poco traslúcido. Es un material blanco que al estar elevando su temperatura se empieza a poner traslúcido. Entonces ya acomodo yo todo aquí con mi prensa remachadora. Vean que puedo manipular sin mayor problema el cliché, aunque está caliente. Y presiono de manera uniforme. Van a ver ahorita el resultado, que es bastante, bastante bueno. Esto obviamente yo lo estoy haciendo con la prensa remachadora, para que sea una opción que pueda replicar prácticamente cualquier persona, que no son muy caras, son fáciles de conseguir. Pero obviamente esto yo lo he hecho sobre todo con la prensa de metal, con la prensa de encuadernación, y funciona muy bien. Funcionará igual con sojadoras, etc. Lo que estoy haciendo aquí es quitar el exceso de foil que se llega a despegar de la película, pero que no está grabado tal cual. Es decir, todo lo que no está hendido, todo lo que no está grabado tal cual. Y quiero que vean el resultado, que es muy, 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 muy bueno. No le pide absolutamente nada a un hot stamping con máquina. Más que obviamente la practicidad, el tiempo, la rapidez. Obviamente las máquinas son para producciones en serie, las máquinas especializadas son bastante costosas. Pero esto si tú quieres para tu marca ponerle en un detalle con foil, con tu logo, la verdad es que es una gran solución para detalles pequeños como este. Para títulos, yo utilicé un cliché mucho más grande con el título de un libro que encuaderné hace poco y quedó excelente. Aquí les muestro otras pruebas que hice antes de grabar el video. Este acá es el cliché que les había dicho, vean que es bastante más grande. Obviamente en ese yo lo presioné, yo lo usé en la prensa horizontal para que de un solo golpe baje todo el cliché de manera uniforme. Sin embargo, bueno, se los dejo acá para que puedan hacer sus pruebas. Si ya tienen un cliché que me compraron algún día ya en los bazares o me mandaron a hacer un cliché personalizado, acá tienen el video para que hagan sus pruebas. Si tienen cualquier duda, díganmelo, compartanme las cosas que encuentren. Y bueno, sigamos creando comunidad. Una vez más, muchas gracias por su apoyo. Y voy a estar por acá más seguido, se los prometo. Porque gracias a ustedes sigo aquí, gracias a ustedes sigue presente de Harme y Taller. Y bueno, los dejo, espero que les sea muy útil. Cualquier duda, déjenme en los comentarios o escríbanme por cualquiera de las redes sociales. Un saludo y un abrazo desde Harme y Taller. ¡Gracias!